... En este momento estamos en el... En este momento estábamos en la estación de Gustavante, rumbo a Plaza del Puzo. Luego de estar en Plaza del Puzo, a ir a dar una banquetada, después de cobrar al estadio, a la Tancion Yule nos mandamos un poco frente al estadio para terminar el sitio. En este momento estábamos en la estación de Gustavante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.